Bienvenidos a una emocionante aventura a bordo de la Citroën C4 Cactus. En esta revisión exploraremos todas las innovaciones y características que hacen de esta SUV una elección excepcional en el mercado actual. Desde su diseño exterior hasta su avanzada tecnología, pasando por su potente motor y su enfoque en la seguridad, tenemos un viaje emocionante por delante. El diseño exterior del Citroën C4 Cactus es una declaración audaz de estilo y elegancia. Sus líneas suaves y fluidas se combinan con detalles aerodinámicos para crear una apariencia moderna y aerodinámica. Una característica distintiva de la Citroën C4 Cactus es su Air Bump. Estas almohadillas de plástico en las puertas no solo brindan protección contra pequeños golpes y arañones, sino que también le dan un toque de estilo único y urbano. Por otro lado, cuenta con sistema inteligente de iluminación automático, con limpiaparabrisas, con sensor de lluvia, espejos retrovisores exteriores con mando eléctrico, faros neblineros delanteros. También cuenta con unas barras de techo longitudinales que no solo realizan la estética deportiva de la C4 Cactus, sino que también añaden versatilidad. Puedes utilizarlas para transportar bicicletas, equipo de camping o cualquier carga adicional que necesites llevar contigo. Asimismo, el spoiler trasero que no solo mejora la aerodinámica de la C4 Cactus, sino que también agrega un toque deportivo al diseño, realzando su apariencia y rendimiento en carretera. Su carrocería cuenta con un largo total de 4.170 milímetros, un ancho de 1.979 milímetros, una distancia entre ejes de 2.600 milímetros y un alto de 1.563 milímetros. Asimismo, cuenta con unos neumáticos de aro 17 y para garantizar un viaje tranquilo y sin distracciones, la SUV Citroën C4 Cactus está equipada con un tapiz insonoro bajo el capó. Esto reduce el ruido del motor y el viento, lo que te permite disfrutar de un ambiente tranquilo y cómodo en el interior. Bajo el capó del C4 Cactus se encuentra el motor EP6FDTM, un motor de 4 cilindros que ha sido diseñado para ofrecer una combinación equilibrada de potencia y eficiencia. Con una cilindrada de 1.598, este motor está optimizado para brindar un rendimiento excepcional. Asimismo, la C4 Cactus ofrece una potencia impresionante de 165 caballos de fuerza a 6.000 RPM. Esto significa que esta SUV es capaz de entregar una aceleración sólida y una respuesta rápida cuando lo necesitas. Además, nos brinda un torque máximo de 240 Nm a 1.400 RPM, lo cual proporciona una gran cantidad de fuerza a bajas revoluciones. Esto mejora la respuesta en situaciones de tráfico pesado y en carreteras con pendientes. La velocidad máxima de la Citroën C4 Cactus es de 212 kilómetros por hora, lo que la hace apta para viajes a alta velocidad en autopistas y en carreteras. Además, el sistema de dirección eléctrica de la C4 Cactus garantiza una conducción suave y ágil. Así como un alto grado de maniobralidad, la dirección eléctrica se adapta a las condiciones de la carretera y al estilo de conducción, proporcionando un equilibrio óptimo entre comodidad y respuesta. La C4 Cactus está equipada también con una transmisión automática y secuencial de 6 velocidades, que permite a los conductores elegir entre cambios de marcha automáticos para una conducción sin esfuerzo, o cambios manuales para un mayor control con tracción delantera y modos de conducción como Sport, Drive y Eco. El interior de la Citroën C4 Cactus es un espacio de comodidad y tecnología donde cada detalle se ha cuidado meticulosamente para brindar la mejor experiencia de conducción y viaje. Cuenta con un volante forrado en cuero de alta calidad, es suave al tacto y ofrece un agarre cómodo y seguro. Esto no solo añade un toque de lujo al interior, sino que también mejora la experiencia de manejo. Además, este mismo cuenta con controles de audio y teléfono conveniente para no apartar las manos del volante, lo que mejora la seguridad y la comodidad. Asimismo, la C4 Cactus nos trae el Citroën Connect, el cual es un sistema multimedia con pantalla HD táctil de 10 pulgadas de alta definición compatibles con Android Auto y Apple CarPlay. Puedes acceder a aplicaciones, músicas y navegación de manera intuitiva con cámara de retroceso, control de crucero, límite de velocidad, climatizador automático digital, conectores a USB y cargador inalámbrico magnético, acceso sin llave y arranque con botón Start-Stop. Además, los asientos de la Citroën C4 Cactus están forrados en cuero, son regulables y no solo son cómodos, sino también duraderos, lo que garantiza una experiencia de conducción placentera a lo largo del tiempo. La Citroën C4 Cactus ofrece una amplia capacidad de carga en la maletera, lo que la convierte en una elección ideal para viajes largos y actividades al aire libre, ya que cuenta con una capacidad de carga de 320 litros y con los asientos abatidos una capacidad de 1.170 litros. Además, cuenta con sistemas de asistencias al conductor como el control de crucero adaptativo y el asistente de estacionamiento, que hacen que cada viaje sea más seguro y conveniente. En cuanto a seguridad, cuenta con 6 airbags, 2 frontales, 2 laterales y 2 de cortina. También con 2 chasis reforzados, sistema de frenos antibloqueo ABS, con repartidor electrónico de frenado, ayuda al frenado de urgencia, control de estabilidad, control de tracción, detección de baja presión de neumáticos, ayuda al arranque en pendientes, follow me home, grip control, alerta de cambio de carril, alerta de colisión y anclajes para silla de bebés Isofix. Además cuenta con unos frenos de disco ventilados en las llantas delanteras y discos sólidos en las posteriores. En resumen, la Citroën C4 Cactus es una combinación impresionante de diseño, tecnología, potencia, seguridad y seguridad. Con su estilo único y características avanzadas, esta SUV se destaca en su categoría. Descubre la emoción de conducir la Cactus C4 y experimenta el futuro de la movilidad. La Citroën C4 Cactus la encuentras disponible en dos versiones, en la versión Phil y en la que nosotros probamos que es la Shine. Tienen un precio desde $20,990 en la versión Phil y $24,990 dólares en la versión Shine. Podrás encontrar el SUV de la marca francesa en su nueva tienda en Surco, así como en toda la red de Erco Center a nivel nacional y también puedes visitar su página web www.citroën.com.pe